Hola Tecnomigos, hoy encontré una función que te va a permitir ver YouTube, Whatsapp, inclusive grabar tus videos, tus gameplays y todo esto en teléfono de Samsung. Te invito para que juntos descubramos todas las funciones y beneficios que te puede arrojar esta función llamada Gamebuster de Samsung. Así que comencemos. Hola Tecnomigos, te doy la bienvenida una vez más a este canal de tecnología, a esta comunidad Tecnoclips. Gracias por estar viendo este video y comencemos rápidamente la configuración de esta tecnología. Para eso necesito, primero es un teléfono Samsung, funcionalidades para teléfonos Samsung y lo que vamos a hacer es a descargar un juego. Una vez que el juego está descargado, esperamos a que cargue un poco, mientras tanto aprovecha en decirte que si no te has suscrito, suscríbete aquí a Tecnoclips y activa las notificaciones para que cada vez que saque un tutorial como este, lo puedas ver y sea supremamente útil para ti. Volvamos acá, ya instalé el juego, estoy en el juego y voy a desplazar o voy a ver la cortinilla de notificaciones y ahí voy a tener una notificación silenciosa que se llama Gamebuster. Voy a tocar aquí el Gamebooster y me abre automáticamente. Si lo compraste recientemente, si es la primera vez que lo usas, lo más seguro es que no esté actualizado. ¿Cómo hago para actualizarlo? Toco acá arriba en el engranaje y voy hasta donde dice acerca del Gamebuster. Ahí va a comenzar a cargar y si no es la versión más actual, te va a decir que lo actualices. En mi caso ya lo actualicé, por eso me salen la mayoría de las funciones y si no es tu caso, pues te va a dar el modo de actualización de esta aplicación. Ok, vamos a ver lo que te prometí al inicio y es, por ejemplo, cómo tener aplicaciones mientras estoy jugando. Voy a abrir aquí el Gamebuster y mira que lo primero que se me abre son cuatro aplicaciones. Estas aplicaciones las puedes cambiar tú manualmente. ¿Cómo? Toco los tres puntos y entonces, por ejemplo, dices no, ya no quiero la cámara. Le toco ahí en el menos y selecciono la que yo quiero que quede. Entonces, por ejemplo, voy a poner Duo y ahí ya se cargó el Duo. Entonces, si salgo, mira, ahí ya vuelvo y hago lo de la notificación. Ahí ya me va a aparecer el Duo. Si quiero, por ejemplo, abrir el WhatsApp mientras estoy en una intro o necesito leer un mensaje, simplemente toco en WhatsApp y ya está. Inclusive podría abrir las cuatro aplicaciones a la vez, pero esto va generando más gasto de batería y más calentamiento para que lo tengas claro. Lo otro es que me está tapando toda la pantalla. ¿Ves que tiene como un puntico azul? Toca dos veces o toca una vez ese puntico azul y lo puedes hacer la pantalla más transparente. Si la ventana. O si, por ejemplo, ya vas a jugar y necesitas minimizar, simplemente tocas ahí las dos flechitas que se encuentran y ya queda como una burbuja flotante. O si por el contrario, necesitas estar mucho más pendiente, puedes tocar ahí y tocas el primer icono y ya vas a tener la mitad de la pantalla para WhatsApp o para la aplicación y la otra para el juego. ¿Puedo modificar los tamaños? Sí, mira, hay tres punticos, entonces le puedo dar menos tamaño al WhatsApp y más al juego o viceversa. Y si ya lo quiero cerrar el juego, ¿viste? Lo arrastro totalmente y ahí arrastré todo, cerré el juego. O si lo quiero hacer viceversa, arrastro hacia el otro lado y se cierra la otra aplicación. Ok, regresemos otra vez al juego para que sigamos viendo todos los beneficios de este Samsung Game Boss. Bajo de nuevo y vamos a ver qué otras configuraciones tiene. Mira, tiene un modo de prioridad. Yo lo le voy a dar en encendido y en el modo de prioridad lo que va a hacer el dispositivo es, si te llegan notificaciones y cosas por el estilo, inclusive llamadas, no te las va a dar, sino que cuando tú ya termines de jugar se va a mostrar esto. Ok, entonces aquí dice permiso de no molestar, es decir, si yo por ejemplo necesito que mi teléfono tenga el permiso, lo toco y me dice esta aplicación podrá activar y desactivar el modo no molestar y cambiar los ajustes relacionados. Es decir, una vez que quede aquí en azul, si me llaman, ahí ya así tenga el modo no molestar, me va a entrar la llamada por si estoy esperando alguna llamada específica o algo así. Ok, volvamos de nuevo aquí al menú principal y veamos qué más hay. Monitoreo de temperatura y monitoreo de memoria. Si por ejemplo el teléfono se pone muy caliente, ese icono se va a poner rojito y no te va a dejar jugar. O si el dispositivo está lleno a la memoria porque otras aplicaciones en segundo plano lo están ocupando, va a pasar exactamente lo mismo. Se pone rojito y va a dejarte o ya no te vaya a jugar. Control automático de rendimiento, interrupciones de aplicaciones, todo esto está aquí. Entonces dice que durante la partida o las aplicaciones que vayan en segundo plano, se pueden ir cerrando para darle prioridad al dispositivo. Viste, ya se puso azul, es decir, que ya se está calentando un poco el teléfono, se siente y si pasa rojo no me dejaría utilizarlo más mientras se enfría. ¿Qué otras opciones tiene? Me dice que con la batería voy a poder jugar hasta una hora y 38 minutos. Bastante interesante. Me dice que puedo tener una proyección, una protección táctil por si quiero bloquear el dispositivo para que nadie lo toque mientras voy al baño, mientras voy a comer o voy a hacer algo por el estilo. Y para desbloquearlo toco el candado y lo llevo hacia una esquina y ya está. Ok. La siguiente función vamos a ver que dice captura de pantalla. Si hice un récord o algo así y lo quiero guardar, toco ahí y ya se va a capturar. Algo que llegó con la actualización cuando lo hice fue la grabación. Entonces voy a poder grabar el gameplay. Así como estás viendo la pantalla en este momento, lo podría grabar para poderlo subir a mis redes sociales, a YouTube, a Twitter, a donde lo prefiera subir. Ok. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver aquí en la configuración. Vamos a ver, por ejemplo, el tiempo de espera para la protección táctil. Quiere decir que si en tres minutos no tocó la pantalla, se va a bloquear. Voy a tener atajos, atajos flotantes. La resolución de la pantalla la tengo al 100%. El formato de captura de las capturas van a ser en JPG, que es el más comercial y más fácil de editar. Rendimiento del juego. Vamos a ver que el rendimiento del juego le vamos a dar prioridad de rendimiento del juego. También lo podría poner en equilibrada o de ahorro de energía. Tú lo escoges, pero yo te recomiendo que si te vas a meter de lleno a jugar, darle la prioridad al juego. La frecuencia de actualización. Recordemos que ya muchos de estos teléfonos de Samsung están a 90, 120 Hz. Y si tú quieres ahorrar batería, tocas aquí y ya este no pasará de 48 Hz. Entonces ya depende de tu gusto. ¿Ok? ¿Qué más vamos a ver? Aplicación de pantalla completa. Estas aplicaciones se abren y copan toda la pantalla. Entonces tú podrás activar el vídeo, la calculadora, el calendario, la cámara. Tú verás si lo dejas activo para que te llene toda la pantalla. Acerca del Game Buster que ya lo vimos y el contactar. Esta aplicación tiene unos plugins adicionales que están en la tienda, en la tienda de Samsung, en la tienda de Galaxy y la vas a poder descargar por dónde? Por aquí, por donde está ese al lado del engranaje. Hay como una ficha y una ficha de rompecabezas con una línea de descarga y ahí ya te salió que sería el Game Plugins. Eso sí, ya los podrías explorar tú a tu gusto. ¿Ok? Si te gusta jugar con teléfono Samsung, esta es una de las mejores funciones para que le des prioridad a tus juegos, puedas grabarlos y puedas capturar. Por mi parte, no es más, no amigos. Nos vemos en un próximo vídeo. Ah, bueno, no olvides suscribirte y darle like a este vídeo. Nos vemos. Chau, chau.